...pa' unir los cuerpos, eh. Uy, ¿es Crappy? No lo ha... No, se está yendo. Quítate, quítate, Helio, quítate. No. Quítate. Tranquilo, si me mata no pasa nada, Gire. Muerto. Ya estaba muerto. Quítate, quítate, quítate que me voy con el Mini. Por favor, que uno se lleve el Mini. Que uno se lleve el Scrappy, porfa. Llevarte alguno el Scrappy. ¿Me puedo ir con el Mini? Sí, sí. ¿Cuántos los tienes, Helio? 130. Dame, dame, dame algo, dame algo. Espera, que tengo que bajar eso. Tírame algo más. Ahí. Coge. Y me voy ya. Llévatelo para la casa. Ponerte a campear aquí, ¿vale? No deja que los tíos vengan, ¿vale? Me están tirando el ráfago para intentar reventarme en la escrappy, ¿sabes? Sí, sí. ¿Cuánto está de vida el...? 400. No te lo pueden tirar. No. No. ¡No! Puede ser campear ahí del poblado. Andil, campearle el poblado, bro. Sí, sí, sí. ¿Quién se ha tirado en el mini? ¿O quiere va a capitán Salazar? ¿Qué ha hecho? Está cargazado Se va a casar con las manos la masa ¿Cobre? Él me lleva un submarino un par de puetazos al abrir la puerta Ahí no tiene otro Ya no tiene submarino tampoco, tontito Tengo que un mini, tengo aquí un mini ¿Hacia dónde va? Me he cargado el conductor Muerto el otro también Tengo otro aquí loco, tengo otro aquí Vato farmeado, entre tuyo, entre tuyo Blender ¿Hola Costa? No, no, entre tuyo justo Esa tome Eran los españoles los que me mataron antes también Ya sabía yo No ha reventado el mini, ¿no? No ¿Y algo? O no tiene nada, cero Sí Chapa de vaca Pero no va a farmear, mira ¿Qué pasa? ¿Loco hace el mini no petado? ¿Qué pasa? El primero no tenía ni arma ¿5 muros? ¿Tú me has dado tantos muros? No, yo te lo hago Esto es una mierda lobo Aquí te van a cazar, tío Ya te lo digo Tengo mi... Tengo mi... Tengo mi hombre, no Yo lo hago y se vuelve ¿Tienes muro? Sí Pero no me da tiempo a ponerme muro A ver, no, estarán farmeando ahí Antes han llegado con el mini Estarán farmeando ahí Igual que nosotros, ¿sabes? Tampoco me voy a rayar yo más de lo normal a tú Estas tonterías, ¿sabes? No, no No, no Estas han tirado un montón de pepos Estas han hecho una base de raideos de piedra Eh... Me voy a ir con... Con barca, creo Basta, basta que lo borro, tú Me mata, eh ¿Sender? Lo voy Ah, tú bien Ok, yo me la de nepo Tú bien, tú bien Tú bien, tú bien Tú bien Tú bien, tú bien ¿Lo puedes traer mates? Sí, yo te voy a dar un par de meses Sí, yo te voy a dar un par de meses Sí, yo te voy a dar un par de meses ¿Te ha pusheado? Sí, sí me ha pusheado Apárcate en Y13 que nos van a matar Pobre Pobre Esto está aquí en las piedras, eh Te ha matado a este hombre aquí Quiero que esté tu cuerpo ahí, ¿no? Ya lo quiero, ahí está ahí en el wallet ¿No es el wallet? ¿El que está el tío? Ahí está el tío, ahí está el tío Ahí está el tío Que no dejadlo Él está pusheando, no sé, está avanzando para delante Ahí está metido en la puta roca ¿Tú qué estás volando? Creo que le he dado tres y mocha Tú, a lo mejor está muerto ¿Ese es el wallet? No, el coge el money ¿Está muerto o no? Está muerto, está muerto Está muerto, está muerto Pues... Pobre el mini recogerse a... Si no tienes... ¿Qué lleva? El sulfuro y... Y el equipo entero Alza pepo, pero... Ya está ¿Encima de la montaña, bro? Para, para que están ahí campeando El ball somos nosotros Tiene que morirse ese desangrado, tú Tú, encima de la montaña Ha reculado, eh Ha reculado, se está yendo Son varios, son varios A la derecha y otro Vale, voy a ver con la derecha ¿Me he muerto? ¿Alta hasta ese, no? Al... Al... Sí, el del timing Alta el... Alta el otro No va nada con el cielo Aquí en rojo, tío No, la verdad que no se ve nada mierda, eh El de la izquierda es fuego, que flipa ¿Estáis ustedes arriba ahora mismo? ¿Eh, no? Sí, sí, estamos saltando la montaña ¿Está el otro, bro? Me he cargado uno ahí, tú nadando Si no hay bus alguno, hay un bus ahí dentro, tú ¿Qué estás por estas piedras, compañero? Me he cargado uno nadando, tú ¿Estás bien? Sí, sí, estoy en mitad de jeringa para ti Tengo muchas jeringas yo, eh No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Ah, pero hasta voy a quitar este también, unas pocas No lo he looteado Me he cargado al lobo, tío Que se fue, ¿sabes? Lo que pasa es que se ha dipeado seguramente O se ha lo... O ha ido a lootearse, no sé Lo he matado, eh, de nuevo ¿Los dos los pillasteis? Eh, sí, lo acabo de pillar yo ¿Los tres? Eh, sí Tengo tres saches Que quería explotarlo, pa Nada, nada Tres saches nos meten a mierda Es que digo que hay un buzo por ahí Que lo ha matado, loco Llega con un casco de lobo A lo mejor era el que se ha looteado, ¿sabes? ¿Cuántos DPI tiene? Eh, ¿cuántos DPI tengo? 800 ¿Hay gente adentro? Grande, Salazar, muchas gracias Ficha por ese pedazo de sub Sí, te metas hasta ahí ya Sí, sí, he entrado, loco Eh, ¿tiene una linterna de sobre ellos alguno? No, tío No, no tenía ese a mí Ah, pues me voy, loco No sé ni a dónde estar mini Fíjate tú lo que te digo No veo nada tú Veo un... Un garabato negro en mi pantalla No te metes BizX Sí, no te metes de aquí Vámonos Tengo 300 de extra Tengo compo, ¿sabes y todo? Vámonos, venga Me decido dónde está el mini Y por aquí he matado al tío La lumbra para abajo, ahí lo ves ¿Eh? ¿Lo has visto? ¿Eh? He visto un buzo, un buzo, un buzo ¿Le puedes dar o no? No lo veo ahora ¿Qué está pasando tú? No lo veo, ¿Ah? ¿Qué está pasando tú? ¿Qué está pasando tú? Gracias por ver el video.